¿Se llama así en relación al huracán María que todo el mundo se quedó sin luz? ¿Cuál es la razón de que se llamen One What Remains? ¿Qué da un what a ti? One Life Remains Bueno, María fue responsable de atrasarnos, pero empezamos antes de María El proyecto comenzó nuevo desde el año 2016 Mientras mi esposa y yo había hecho música anteriormente Otra banda que entre Jonathan y yo también perteneciamos antes ¿Cómo se llama? La banda se llamaba Under His Blood Y pasó un tiempo y hubo muchas altas y bajas Y desánimo, como muchas veces nos llegaba muchos músicos Y decidimos, yo traté, pero mi esposa fue la que me dio la patadita ¿Vamos a hacerlo? ¿Dónde está tu esposa? Mi esposa es aquí Ok Y ella fue la que me impulsó Como el pequeño impulso que necesitaba para formar este proyecto Teníamos la visión, teníamos ya el enfoque Teníamos varias letras Muy bien Canciones que eran viejas de la otra banda donde tocábamos Antes Jonathan y yo Y entonces las reforzamos, las pusimos nuevas Y queremos hacer algo fresh, algo nuevo Perfecto, o sea, violencia doméstica saludable Exactamente ¿Quién escribe las letras de la banda y hacen, he escuchado covers de Metallica o alguna banda así? ¿Quién brega con eso? La letra mayormente, ella es la fuerte ahí Yo la ayudo Yo no escucho Metallica Es en español, en inglés En inglés ¿Y qué temas aborda? Este... Temas personales Temas así, muchos personales, ¿verdad? De la experiencia que uno vive, ¿verdad? Como ser humano Ajá Como hermano, ¿verdad? Este... Y también, pues, vive también mucha en la... En cuestión de... No es religioso, ¿verdad? Pero habla de mucha espiritualidad Se abre nuestra fe, ¿verdad? La banda no es cristiana, de que es la... La banda cristiana Como etiqueta Exacto Somos cristianos Pero somos cristianos, ¿verdad? Tenemos nuestra fe y la compartimos a través de la lírica Muy bien En ambiente técnico, en guitarra, ¿cómo logran el sonido? ¿Qué importante para que One Light Remains sea One Light Remains musicalmente a nivel de instrumentos? ¿Qué tú buscas en instrumentos? Y Jonathan, vamos a hablar de la guitarra primero La guitarra primero, ok Yo, verdad, te puedo decir que no llevo mucho tiempo como guitarrista Pero me he acoplado y quiero generar un sonido más número, ¿verdad? Un poco más pesadito, pero sin dejar el alternative como tal Este... Y un sonido melódico, pero también pesado Cuando dices número, ¿a qué banda se te viene a la mente? Y cuando dices alternative... Tenemos influencia de la banda Skillet Red We as Human Bueno, más alrededor más o menos como banda más o menos Disturbed o algo así Brinky Benjamin Ok, en el caso tuyo, Jonathan En guitarra, técnicamente, ¿qué aportas a One Light Remains? En mi caso es mayormente los... Tanto los leads como... Diferentes ritmos, quizás escuchar canciones Hacerle algún tipo de arreglo de parte del lead como tal Hacerle algún arreglo a la... Este... La música, algo nuevo Eh... Mayormente acoplar a lo que ya hay O... Eh... Ayudar desde el principio cuando estamos haciendo canciones nuevas Pues... Este... Ponerlo todo Perfecto A nivel de batería, veo que tienes alrededor de 27 palitos de batería Poder contarme durante el performance Es más grande Mi colección Así es que... Eh... ¿Quiénes son tus influencias como baterista? Eh... Una de las más grandes, eh... Pues Dream Theater Ok He escuchado mucho Dream Theater ¿Qué tienen ellos que... Pues consideren bueno? Además de que Mike Kornos es... Ajá Es una cosa exagerada Pues... ¿Buscas integral? ¿Cómo buscas integral? ¿Cómo buscas integral es lo que aprendes de esta banda, por ejemplo? ¿Alguna de otras bandas similares a... Pues... El tonido de ustedes? Pues... Pues... A mí me gusta mucho lo técnico, pero me gusta mucho grubear también Y esto es más... Ok Trato de hacer un blend de esas dos cosas aquí Y pues... Me resulta bastante bien Vale Y en términos de expresión vocal ¿Qué estás buscando como vocalista en la banda One Line C-Man? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy hablando contigo? Sí ¿Cómo que buscando? Eh... ¿Qué te inspira? O sea... Tú eres bastante buena performera Eh... Te mueves, gritas, cantas, gesticulas Eh... ¿Qué te gusta de ese performance que tú estás dando? Yo... Según yo canto, expreso mis emociones Igual que a través de la lírica De depresión, de temas sociales, de cosas con mi familia Ok Todo lo que yo escribo es personal Ok O sea, no todo es caprizón La vida es bella y... Exacto Coraz de rosas Perfecto Ok Y en cuestión de técnica vocal ¿Quién te gusta cantando? ¿Qué vocalistas, hombre, mujer, niña, uña, teletubbies ¿Quién te inspira para cantar? Eh... Lazy Storm, pero yo no sé gritar todavía Como ella ¿Quién es ella? Lazy Storm Ella es la ex vocalista de Fly Liz Ok Y... De bandas locales ¿Quién admiras? ¿De bandas locales? ¿Sí? Quinto Ángel ¿Quién ha escuchado que le tiene respeto? Definitivamente, me pongo el pensamiento Quinto Ángel ¿Verdad? ¿Quién es el nombre? ¿De dónde? Ellos son del Ares Ellos llevan ya sobre 10 años o más Son nuestros amigos Son los que nos producieron el video musical De la primera canción, You're Fire Y son tremendos amigos de nosotros De hecho, el bajista que nos acompañó Es de ellos, de Quinto Ángel Y como ellos también está Sacrosense ¿Verdad? Está Odres, obviamente, que tocó con nosotros aquí Son bandas que los conozco, los conozco ¿De tiempo? De tiempito, sí Y, ¿sabes? Nos inspiran, nos han dado hasta consejos y todo Tú sabes que dale pa'lante, aquello, lo otro Y entre ellos Muy bien, en esa misma línea Bandas de afuera, no del patio ¿Quién admiras brutalmente? ¿Quiénes son tus top favoritos? Oh ¿Puedes ser músicos? O sea, bandas o músicos Yo puedo decir como tal, en cuestión de bandas Aunque son estilos un poco diferentes Pero por ejemplo, Primal Fear Ok Demon Hunter Ok Son bandas que existen todavía Exacto, sí ¿Alguna otra tercera banda? Striper Es que son tantas y tantas bandas que yo escucho Striper, Disturbed Ya De esas que has mencionado Si los invitan a tocar en tres meses ¿Qué necesita hacer la banda para tocar con ellos? Mucho ensayo En Puerto Rico Mucho ensayo en performance Tienes tres meses para abrirles a una de estas bandas Y sin ahogarse en ketchup Pues... ¿Qué tienen que hacer? Bueno, como te vas empezando a decir Mucho ensayo, obviamente Este... Mucha acoplación En el sonido, ¿verdad? Eh... Inversión En por lo menos... Hablando por mí En equipo Eso es importante Mucho ensayo Y buena acoplación como banda Y en el performance Obviamente Entiendo yo que esos son unos Puntos importantes O sea, pero... No... Una oferta así no les intimida No, no, no Para nada Nos emociona Y nos da un poquito el sustito, ¿verdad? Sí La emoción del frío boricua La emoción del frío boricua Como dicen Pero... No, sería súper exciting Yo soy la más tímida de la banda Yo siempre me asusto Pero después se me quita Sí, aunque... Falta del performance de la banda Ah, es fuerte Exacto ¿Tu nombre de nuevo? José Ok En cuanto a música ¿Cuál fue el último disco, canción que bajaste? Te ripeaste Te compraste Te compraste Yo trato de comprar más que... Claro, pues ¿Quién? Pero... Pero... ¿Para regalas? Para ti Eh... Eh... Diría que el último disco de Perifery Ok, Perifery ¿Esos sonan como Perifia o algo así? Algo así, son bien gen, bien rockish Ok, ¿te gusta lo técnico entonces? Sí Pero yo... Si hay gente guitarrista O tienen mucho... Para explorar Y tienen mucho técnico Como lo que dice el grueo también Que... En caso tuyo ¿Cuál sería el último que...? La última canción que dijiste ¡Wow! Tengo que darle share en Facebook o donde sea O tengo que compartirla con alguien Con mi pana Canción o disco Ahora mismo yo estoy bastante... Escuchando mucho... Eh... Lo último de Demon Hunter Ok Y de Icer también Ok Eh... Para ti... ¿Bandas que estás escuchando ahora mismo? Estoy escuchando ahora mismo... Él dijo una... Demon Hunter... Definitivamente ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen ellos en la mesa? ¿Qué es importante musicalmente para ti? ¿Importante musicalmente? Este... Yo diría que la armonización Tanto en la guitarra Y en lo vocal, ¿verdad? Eh... Saben darle pesado Y saben darle un poco de toque alternative también Ok Y son una influencia para mi de verdad Es de las últimas influencias que yo he cogido Muy bien Esa armonización Ese... Es el vocal también Ok Como estar en una banda es algo atractivo ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo, de estudio O de desempleo? ¿Dónde quieren que estés? De tu banda Ellos me apoyan Pero no pueden creer que yo soy una banda No pueden creer que yo soy una banda No pueden creer que yo soy una banda ¿Y tus compañeros? Mis compañeros... Hay ciertos de ellos que hace tiempo pues no los veía Y entonces pues... Tú sabes, se sorprendían Wow, tú estás tocando, mira la banda Y... Yo no sabía que era... Tú sabes, se llamaba así O lo otro, los encontré Muchos de ellos pues que se enteraron Amistades cercanas, tanto familia Pues su apoyo, este definitivamente incondicional Aunque no son rockejeros así Pero... El apoyo está Gracias, gracias a ellos Tus... Tus... Tus compañeros Tus panas ¿Qué dicen de tú tocando una banda? Pues... Muchos de ellos lo apoyan Muchos les gustan Yo por lo menos estudio sonido Y soy el que grabo y mexe muchas de las cosas Y siempre... El... El output de ellos es bien positivo Y siempre les gusta algo que... Tienes alguna participación en... Creo que tiraron un video hace poco Grabando... Eh... ¿Qué contribuiste para ese video? Pues... Por lo menos ahí yo estaba grabando Ok... Soy el que grabo la mayoría de las cosas y pues... Y el trasfondo, ¿de dónde viene? Pues... ¿Estudiaste eso? Eh... Empecé hace poco a estudiar Pero ya yo venía mezclando y grabando Y pues decidí coger esto como práctica Y hasta ahora ha ido súper bien Bien... A nivel de One Lightly Men como banda ¿Cómo van a evolucionar tu música, tu estilo? Eh... ¿Para que les guste más al público? ¿O quieren quedarse en lo que están haciendo? ¿Quieren irse a algo más metalcore? ¿Quieren empatizar las formas culturales? ¿Quieren empatizar los coros? Eh... ¿Hacia dónde quieren ir? Bueno... Yo por lo menos en mi caso... Eh... Lo que estamos haciendo ahora mismo Está sonando... Yo pienso que está sonando bastante bien Pero siempre hay espacio para evolucionar Exacto Y... De hecho, estamos ahora mismo creando nuevas canciones Estamos incorporando un poco más del metal Este... Sigue siendo... Con melódico... Eh... Lo que son las voces... Gritos y cosas así Eso sigue incorporado Muy bien Que sea un poquito más metal Sin perder lo que tenemos hasta ahora ¿Y qué es lo que tienen hasta ahora? Pues hasta ahora El sonido que nosotros tenemos De... 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 La combinación del no metal con el alternative Este... Es una... Es una combinación bastante llamativa Eh... Tipo mainstream se podría decir Eh... Pues... No perder eso Para... Eh... Seguir captando a las personas Tanto que le gusta... Mainstream como que le... Eh... La persona que le apasiona más el metal Es poder... Llegar a todos esos puntos Perfecto Eh... Sin ser fatalista Ni nada así depresivo Ni... Ni trágico Eh... Energía 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 Para ti Una o dos palabras O diez palabras Como quieras Ok Tienen un último concierto Le vas a pagar diez millones Y se rompe la banda Lo que sea Tremendo Pero que vas a darle O le vas a pagar un centavo No importa el dinero Definitivamente Le queremos darle Esa es una de las palabras Energía Mucha enfatización ¿Verdad? Este... De que... Se sientan... Se sientan cómodos Se sientan como... Este... Mira, esta es mi banda Esta es banda del patio O sea... Se sientan que pueden cantar con nosotros O sea... Humildemente Y... Llegarle... Como influencia también A lograr... Aquellos músicos que quieren ¿Verdad? Formar bandas como esta Y enfatizarlo en que pueden lograrlo O sea... De abajo, poco a poco Se puede Lo que necesita es pasión O sea... Perfecto Para que te conozcan mejor Los lectores Eh... De Distortion... Playground Dime algo de ti Dime algo de él Dime algo de él Oh, de él Dice Versa Dime algo otra Tremendo Brutal Ojible Él lo conoce mucho más que yo Pero por lo menos El tiempo que pasó con él Superchere Ok Dime algo de él De este? Ok Bendito, ahí sí que puedo hablar Con nosotros Para hablar nada más ¿Es macho? Algo de su personalidad Este... Un amigo Un hermano No habría otra forma Una forma mejor de explicarle Un hermano Ok ¿Cómo lo describirías? Como persona Yo le describiría como una persona Confiable Ok Dependable Perfecto Una persona reliable Una persona confiable Que sabemos que va a estar ahí No tanto Pero una persona que sabemos que va a estar Que siempre está ahí para uno Ok ¿Cómo es él contigo? ¿Qué dirías de él? ¿Él conmigo? No ¿Qué dirías de él? Objetivamente Objetivamente ¿Cuál es tu traje? Definitivamente Definitivamente Este... Alguien que puedo confiar Nos conocemos desde hace muchos años Y desde... No tardo mucho En... De la relación Por más no así como hermano No solamente musical Sino en verdad La amplitud de persona a persona Este... Tanto musical Y en amistad Bien... Bien energético Bien... Este... Una persona bien... Bien fónica Le gusta participar en todo Bien accesible O sea... Mientras lo pueda Siempre le gusta compartir Todo Amor ¿Qué tú crees que él aporta A One Light Remain? ¿Qué trae él a la mesa? Si algo Todo Describe lo mejor Describe lo que pueda Algo de mi vida A One Light Remain Ah... ¿Sí? Sí Él es bien... Motivado Ok Motiva la gente Y musicalmente Para los lectores de Distortion Playground Es que yo hablo con la impiosa Es que yo hablo con la impiosa Es bien talentoso Si yo le digo Esta es una idea Que... Mira más o menos así Y él la puede sacar rápido Tengo que hacerlo Él... Es como que... Muy bien Mensaje final de cada uno Para los lectores de la revista Ay... Apoyo Apoyo Bueno sí Apoyo Y un mensaje de que Pueden lograr... Pueden lograr sus sueños Siempre y cuando esté... Su pasión Sacrificio sobre todo ¿Qué te parece? ¿Algo para los muchachos que están leyendo o no? Pues... Nada... El disco viene pronto El EP viene pronto ¡Bien! ¡Bien! ¡Musical también! Tenemos un par de cosas ahí cocinándose eso Exacto Jonathan Mensaje para los lectores Que nos sigan apoyando Que nos sigan en las redes sociales y todo Y que esperen que... Vienen... Unas cosas brutales por ahí ¿Pero por qué hay que esperar? Porque hay que apoyarlo Por... Por el hecho de que No somos Otra banda más de patio por ahí Sinceramente Hablando de corazón No van a encontrar otro sonido Como el de nosotros Este... Esto es algo único Y que venimos con muchas ganas De dar lo mejor que nosotros De dar lo mejor que nosotros Estima... Autoestima por las nubes De las tres muchachos ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso?